Instrucciones de Dibujo Rectángulo Para la versión en inglés es Rectang Comando abreviado Rec Este comando lo podemos ubicar en la barra de menú Draw Para que la barra de menú esté visible y verificar que la variable del sistema menú var sea igual a 1 Para la versión en español Rectang Para la versión en italiano Rectángulo Para la versión en alemán Rectec Para la versión en francés Rectang Esta instrucción nos permite crear un rectángulo Utilizando dos esquinas diagonalmente opuestas Seleccionamos el icono del rectángulo En la línea de comando se muestra Piso Rectang y en la pantalla el cursor en cruz La línea de comando nos solicita que seleccionemos la primera esquina del rectángulo La línea de comando nos solicita que seleccionemos la segunda esquina del rectángulo En pantalla se observa el cursor y el rectángulo Observamos que cuando la línea de comando nos solicita colocar la primera esquina Nos da la opción de cambiar el tipo de esquina por defecto Ellas son cuadradas como en el ejemplo Pero podemos seleccionar Chamfer para empalme o filet para chaflán Como lo mostraremos en el siguiente ejemplo Utilicemos la opción Chamfer para realizar el chaflán o empalme Seleccionemos el icono del rectángulo Botón izquierdo del ratón En la línea de comando se muestra Rectang y en la pantalla el cursor en cruz En este caso seleccionamos Chamfer Mediante la letra C No Colocamos las distancias horizontales y verticales del chamfer o del chaflán Colocamos 1 y 1 Colocamos las coordenadas del primer punto 0,0 Colocamos las coordenadas de la segunda esquina del rectángulo En la pantalla se observa el rectángulo con su chaflán Colocamos 10,5 Y este es el resultado que obtenemos Utilicemos filet para realizar el redondeo de las esquinas Seleccionamos el icono del rectángulo Botón izquierdo del ratón En la línea de comando se muestra Rectángulo Seleccionamos filet Redondeo mediante la letra F De filet Colocamos el radio de redondeo Que sería 1 Colocamos las coordenadas del primer punto 0,0 Colocamos las coordenadas de la segunda esquina del rectángulo En pantalla se observa el rectángulo con sus esquinas reductadas La segunda coordenada es 10,5 Este es el resultado La opción Dimension nos permite realizar un rectángulo de una dimensión determinada Seleccionamos el icono del rectángulo con el botón izquierdo del ratón En la línea de comando nos muestra el comando Indicamos la ubicación de la primera esquina en la coordenada 0,0 Nos muestra un rectángulo que no está fijo En la línea de comando seleccionamos la opción D de Dimension Indicamos el largo Igual a 10 Presionamos Enter Seleccionamos el ancho del rectángulo igual a 5 Seleccionamos Enter para terminar Y nos muestra un rectángulo con las dimensiones solicitadas La opción Rotación nos permite realizar un rectángulo con la rotación determinada Colocando el comando rectángulo Primero punto 0,0 Indicamos la R de rotación Colocamos una rotación de 45 grados Y nos muestra el rectángulo en esta forma rotado